Bien, pues el servidor amigo de siempre, Luis Dean de Go Campeones, aquí con varios niños y también con un entrenador y luego nuestro amigo Loreto, compañero, por acá en la fórmula de gocampeones.com, en las transmisiones en vivo, pero también en los programas de análisis, en los resúmenes y en las noticias del momento. Así es que Luis Dean, servidor amigo de siempre, dándole las gracias a los primeros equipos ya inscritos para la Copa Univision, ya están inscritos varios equipos, clubes por acá, empezamos las inscripciones pues para la Copa Univision que se va a llevar a cabo el 4 de noviembre, próximo en el Team Famente Tener, en el Sport Conference, donde se efectuó el año pasado, allí en el mismo lugar de la 99 Avenida entre Machado y la Torre. Así es que están invitados todos nuestros equipos y clubes amigos, aquí para la Copa Univision 2017. A continuación tenemos un reportaje sobre los primeros equipos que se están inscribiendo para este torneo muy importante a nivel regional que se realiza pues aquí en Phoenix, Arizona, este próximo 4 de noviembre. ¿Cómo se llama el equipo? Para la Copa Univision tenemos 13 equipos de balanzar en el S2. ¿Y qué piensas que va a pasar ahí? Ya están ganando muchos de los torneos anticipados ahora, ahora van a hacer un buen papel en la Copa Univision. Esperemos y ganamos de nuevo otra vez. Llevamos buen equipo, como ves, muchos jugadores ya conocidos aquí en el área de Arizona. ¿Cómo se llama el equipo? ¡No quiero, no quiero informar! Lalo, a ver, informa, hermano, ¿qué es lo que está pasando después de haber participado tú muchos años con el coach Davo? Y ahora estás formando un club acá también del sur de Phoenix. A ver, platícame tú. Estamos en el sur de Phoenix y acá en el west y norte de Phoenix también en la 83 y la nore. Y en el sur de Phoenix en la 19 y la sábre. Allá trabajamos martes y jueves y acá en la 83 y la nore es lunes y miércoles. Pues venimos de la escuela de don Luis Davo, que aprendí mucho, fue como si yo hubiera ido a la Universidad de Phoenix y no hubiera tenido su esfuerzo. Para así llevar un buen formato, como decimos, de disciplina y de esfuerzo de los físicos, de los papás y los médicos también, que es un sacrificio mecánico que tenemos que poner cada uno en nuestra parte. Pues estamos trabajando para entrar al torneo de Univision, que es un torneo muy importante, que, como decimos, ya es nacional, ya no es nada más local, o sea, es nacional, que abre las puertas y la visoría para los niños. Pues ahorita, digamos, ya tenemos un instante jugando en diferentes académicas que ya han salido aquí con nosotros, conmigo, un poco en Univision, sí, y ya hemos participado ahí, y ganamos, y ganamos la Copa Univision y ahora vamos buscando acá por los carpinteros de otra zona. ¿Quiénes metieron gol? No se vayan. Rebeca. ¿Rebeca y el apellido? Ramos. ¿Ramos? ¿Y quién más? No más. ¡Golo, golo! ¡Metió ella! ¡Se cubrió de gloria! ¡Rebeca con el equipo! ¿Cómo se va el equipo? ¡Se lo está olvidando! A ver, Koms, véngase para acá tantito para entrevistarlo también aquí, parado aquí en el frente. Aquí tantito, para acá. No se vayan ellas, ¿eh? A ver, y la noticia que me vas a dar tú acerca de qué va a ser. Ah, pues, como quedaron aquí campeonas ahorita desde Consolación, pero, pues, es un título más que tenemos, y, este, pues, nos vamos a inscribir para la Copa Univision, ya estamos preparando todo, y, pues, ahí vamos a competir. ¡Suscríbete al equipo! ¡Panderitos! ¡Panderitos! Tenemos pensado ir a algunos torneos, el próximo torneo que tenemos en la puerta es el torneo de Flaxcar, entonces, después de eso, tenemos planeado ir a la Copa Univision, esa Copa Univision, los niños me están preguntando, se acaba de terminar el año pasado, ¿cuándo se termina? ¿Y cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a ser la Copa Univision otra vez? Entonces, la fecha no la teníamos, hasta ahora acabó de tener la fecha, la fecha no fue acumulando. Entonces, sí, los niños están muy bien y cada rato me están preguntando ¿y cuándo vamos a ir? ¿y cuándo vamos a ir? Ya tengo la respuesta, entonces, para presentarlos ahí al torneo. Están muy entusiasmados los niños, es uno de los torneos que más les entusiasma el de la Copa Univision. Muchas gracias. Gracias. Ganaron los del Bayern, a ver, entregándoles los trofeos, pues, aquí están ya, campeón, Bayern con él, ¿verdad? Y luego, confirmando su participación, ellos en la Copa Univision 2017. ¡Equipo, cómo se llama el equipo! ¡Vale! A ver, platícame, ¿qué va a pasar después de este campeonato? Pues, vamos a entrar al otro, que va a ser el Friday, va a ser el 99, que aquí está yo, y vamos a ir a la Copa Univision. Buenas noches, aquí nos encontramos en la Red Mountain, con don Luis Lim, solo para decirles a todos los equipos, clubes, equipos de los que sean, que estamos listos ya para la Copa Univision, es el 4 de noviembre, todos los equipos que quieran escribirse, aquí está don Luis Lim, es el coach número uno de Felipe Corral, don Luis Lim siempre apoyando a los equipos, a los coaches, cualquiera una duda que ustedes tengan, apóyense aquí con don Luis Lim, él les abre las puertas, y para mí es un honor que don Luis Lim me entreviste, mi equipo se llama Club Corona, ya estamos listos para la Copa Univision, y vamos con todo, esperamos que esta temporada nos vaya bien con el equipo, y esperamos también tener un buen lugar en la Copa Univision, los invitamos a todos los equipos, a los coaches que quieran integrarse, que echarle ganas, y vamos con todo a la Copa Univision, y pues ya estuvimos el año pasado en la Copa Univision, pues no nos fue tan bien, verdad, porque pues había equipos fuertísimos, y pues nosotros pensábamos que también las cosas iban a estar fáciles, pero realmente al ir a una Copa de Univision está muy fuerte, nos estamos preparando, sí, pues tratamos de echarle ganas, y de estar fuertes en la Copa Univision, el equipo se llama Club Corona, y Andrés Zárate, es mi nombre. Bien, como ustedes se dieron cuenta, ya hay varios equipos y clubes inscritos para la Copa Univision 2017, del próximo 4 de noviembre, si es que los equipos que están ahorita pendientes, que me han llamado, que se han comunicado a través del Facebook, a través también del 480-544-5187, pues síganse reportando, llámenme por ir a inscribirse en la Copa Univision 2017. Bien, aquí con sus señores, los invitamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, en la 105.1, al programa, en el vestidor, con Felipe Corral, nuestro colega, en la edición Arizona, y Angie Baby, Angie Baby, los deportes en la 105.1. Muchas gracias.